¿Cómo se reconocen las notas crédito electrónicas? Esa es una pregunta muy interesante porque digamos que la nota crédito electrónica, todos los descuentos por pronto pago, por rebate, etcétera, tienen que hacerse con nota crédito electrónica. Ya no las podemos estar haciendo en papel y lo digo porque todavía a veces que se están haciendo notas crédito en papel o en Excel y pues así no se puede, así no se puede. Eso no lo puede seguir haciendo de esa manera. Las notas crédito electrónicas se hacen sin referencia a factura. ¿Por qué? Porque tenemos bien claro que después de que existan los tres eventos de la factura electrónica ya no se pueden hacer notas crédito a esa factura electrónica. Es decir, usted ya le dio el acuse de recibo, ya le dio la aceptación de la mercancía o el servicio y la aceptación sea tácita o explícita a la factura. ¿Sí? Ya pasaron los tres días para que se diera la 72 horas para que se diera la implícita o tácita. ¿Qué pasa? Que usted ya no le puede hacer notas crédito, pero lo que usted sí tiene que tener claro es que usted, ya sea si su facturador electrónico no se lo permite, porque he visto una gran cantidad de facturadores electrónicos que no lo permiten, hágalo por el sistema de facturación gratuito de la DIAN. Haga la nota crédito sin referencia de factura. Entonces, por ejemplo, voy a poner una pantalla aquí donde dice, voy a poner una pantallita por aquí donde dice lo siguiente. X le vendió inventarios por 120 millones a Y con un descuento a pie de factura de 20 millones y el 10% del subtotal, es decir, de 100 millones, si paga antes de 15 días. Entonces, en la pantalla dice, primero, la base de IVA no son ni 120 ni 90, sino 100. Es decir, el artículo 454 del Estatuto Tributario me obliga a que la factura se haga por 100 y se contabilice por 100. Ojo, porque hay gente que dice, no, es que yo aplico el método neto y yo llevo de una vez eso por 90 millones porque yo siempre me tomo el descuento en compras. Eso no se puede hacer. Usted debe llevar el valor de la factura a la contabilidad, como lo está viendo en pantalla. Es decir, no me use el método neto, sino el método bruto se llama. Es decir, el valor, el valor de la factura. Usted me lo contabiliza así por 100 millones, como lo está viendo en pantalla. Ahora, solo cuando pague o al final del periodo en que usted paga. Usted pagó 90, ahí está en pantalla. Usted baja la 2205, 100, lleva el pago en efectivo por 90 y, ojo, el descuento de pronto pago, el de ribay, el de... Bueno, hay muchos tipos de descuentos. Hay descuentos por publicidad en las tiendas de... Por ejemplo, en Home Centers tenemos descuentos por publicidad. Es decir, un proveedor me puede dar descuento porque yo pongo su producto en una estantería más cerca de la caja o porque la pongo en mi revista. Por ejemplo, en la revista Decatronics sale una publicidad de, no sé, de Samsung, ¿sí? Entonces, yo le puedo hacer publicidad a mi producto. O puede haber descuentos cross-docker, por ejemplo, por transporte. O puede haber descuentos por volumen, rebates, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de descuentos. Entonces, nótese lo que está en pantalla. Yo que soy el comprador, registro el descuento como un menor valor de la 6105 o un menor valor de la 51, es decir, un menor valor del costo de las ventas o del gasto. Entonces, la práctica común internacional es hacer un ajuste a la 61. No es que se acredite la 1435. ¿Por qué no? Porque ese inventario puede que ya lo haya vendido. Es decir, yo compré el inventario hoy. Lo vendo mañana y le pago al proveedor dentro de 15 días. Cuando le pagué ya no tengo el inventario. Entonces, ¿cómo lo vas a llevar menos valor del inventario? Ahora, no es cierto que usted tenga que distribuir el descuento a cada producto discriminado en la factura. Pero eso es un mito que por ahí se inventaron, que yo tenía que tomar, imagínese, una factura que traiga 100 productos cada uno con distinto costo. Y que entonces, si me dan un descuento, tengo que ir a distribuir el descuento a cada producto porque es menor valor del inventario. No, lo que la norma internacional dice es que es menor valor del costo. Y así lo ha ratificado la DIAN en varios conceptos que están en pantalla. Entre ellos el concepto DIAN 1877 de 2017, el 20-067 de 2019 y el 19-30 de 2019. Y pues lo tengo que llevar en una nota de crédito que no tiene referencia a factura. Es decir, yo lo asocio internamente a varias facturas. Porque imagínese un descuento por pronto pago. Digo, por volumen. Donde a mí me dicen, mire, de las últimas 100 facturas que me compró, le voy a dar un descuento en los últimos 6 meses. Le voy a dar un descuento de 10 millones. Pero yo, ¿cómo me voy a ir a devolverme a cada una de las facturas hacia atrás? No. Lo que yo hago es que lo hago, como le voy a poner aquí. Le voy a poner aquí. Ya le voy a poner aquí. El concepto de descuento a pie de factura. Descuento a pie de factura. Perdón. El descuento sin referencia de factura. Es decir, aquí le voy a decir. Soportar las notas crédito electrónicas. Electrónicas. Sí. Sin referencia de factura. O sea, no tengo que decir cuál es la factura. Según la resolución 42. Y si no, también hay un oficio DIAN, que es el 1530. De ahorita, es el oficio DIAN 1530. Oficio DIAN. Oficio DIAN 1530. Eso es de qué año. Búsquelo así. Oficio DIAN 1530. Ya no recuerdo qué periodo es ese concepto, pero es el 1530. Bueno. Y acuérdese que los descuentos de pronto pago nunca se registran en la 4210. Ni fiscal ni contablemente. Ahora, en renta es indiferente que usted lo haga así. Que usted lo haga así. Pero si usted lo lleva a ingreso, termina pagando ICA. Más ICA erradamente. Porque el artículo 342 de la ley 1819 del año 2016. Le dijo, no lleve eso al ingreso. Acuérdese que eso se lleva a un menor valor de la 61. Y así lo ha dicho la DIAN en varios conceptos. Por ejemplo, los que le dije ahorita. Hay un concepto también que es el concepto 206 de 2020. ¿Sí? Y hay una sentencia del Consejo de Estado que es la 23459 de agosto 20 de 2020. Donde dice que usted no puede reconocer un descuento de pronto pago. Dice que como ingreso. Porque hay gente que, para mí me encontré una empresa que lo estaba llevando. Dice que no, es que ni lo estoy llevando a menos valor del costo. Y en el libro fiscal lo estoy llevando a menos valor del ingreso. Eso es un error. Además, ¿cuáles dos libros? Eso es si no hemos podido superar eso. Pero bueno, de los dos libros. En todo caso, ahí les dejo otro ejemplo en pantalla para que lo miren después con más detalle. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.